Y el otro me dice, no, pero es que esto es lo que quieres, aférrate, espérate, 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 total me esperé, no acepté nada. Hola, mucha atención. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Surya Vega está de negro, anuncia lamentable pérdida. Y entonces ahí ya tengo chance nada más de un mes de tomar presencial. O sea, nada. Surya Vega comparte una serie de fotografías para despedir a su ser querido. Surya Vega compartió con sus más de 4 millones de seguidores en Instagram un emotivo mensaje en el que explica que su corazón se encuentra destrozado y su ánimo muy decaído, debido a que uno de sus seres queridos falleció repentinamente. Se trata de su mascota, Perú, un hermoso perro color gris que estuvo con ella durante varios años y al que le dedicó unas palabras de despedida, me duele, literalmente me duele el corazón. Siempre supe que tu partida iba a ser dolorosa pero, cabezón, que vacío y dolor tan grande, escribió al pie de con una tierna serie de fotografías. La actriz, de 33 años de edad, aprovechó para agradecerle a su peludo el tiempo que compartió con ella y su familia, gracias por hacer mi vida, nuestra vida, inmensamente más feliz. Gracias por ser el guardián que fuiste para nuestra familia y para tu papá. Te amo para siempre mi chiquito hermoso. También, Vega dejó ver que pudo despedir a su mascota como se lo merecía por el cuidado y cariño que le brindó durante tantos años, lo único que me da paz es saber que te fuiste como merecías. Siempre estarás con nosotros. Fue un honor ser tu mamá tantos años. Vuela alto, Perú. Finalmente, la protagonista de telenovelas aprovechó para agradecer a sus compañeros por su comprensión y apoyo, gracias infinitas a todos mis compañeros de rodaje que me contuvieron en estos días tan jodidos que me costó mucho sacar adelante, concluyó. Empezamos con un colchón en medio de un departamento vacío y, de alguna forma, Perú se encargó de dejarme con la vida hecha antes de irse, que grande, carajo. Te lloro la partida y te festejo la vida, amor mío. La última foto es la última que le tomé en este tránsito caótico que llamamos vida, con una sonrisa de oreja a oreja por querer seguir jugando, aunque el cuerpo no le dé. De eso se trata. Le aprendí hasta en el último segundo. Finalizó. Alberto y Surya recibieron las condolencias de todos sus fans, amigos y famosos, como Fernanda Castillo, Luis Gerardo Méndez, Cecilia Suárez, Tiare Escanda. Uno de los mensajes que llamó la atención fue el de Marimar Vega, quien ama a los perros, en especial a la suya de nombre, Chata. La actriz escribió, Perrito bello te amamos tanto. Y vamos a extrañar todos mucho. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien informados de la farándula.